Y en ese mismo sentido, el Partido Revolucionario Institucional, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, tiene la plena y absoluta confianza en las decisiones que tendrán que tomar los futuros alcaldes en la designación de sus funcionarios. El partido no tendrá interés en hacer alguna recomendación, ni tampoco en imponer, por supuesto, a ningún funcionario público de nivel que corresponda en ninguno de los cinco ayuntamientos. Es una decisión que corresponderá estrictamente al presidente municipal o a su equipo también que lo acompañará en esta nueva tarea a partir del 7 de la próxima. Licenciado, una pregunta. ¿Merece hacer alguna opinión respecto a lo que dijo Rodrigo Robledo Silva anoche, que se investigará a los traidores de sus partidos? ¿Le merece hacer alguna opinión? No, ese es un tema que corresponde exclusivamente a una valoración del dirigente local de Acción Nacional. Yo lo que sí te puedo decir es lo que corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Y lo que también siempre señalamos, porque no es un tema nada más ahorita también de revescimos dentro del PRI. Nosotros dijimos que una vez concluido el proceso, iniciaremos los procedimientos estatutarios de expulsión en contra de los militantes del PRI que definieron impulsar candidaturas distintas a las de nuestro partido político. Y eso lo estaremos iniciando en Tijuana, en Mexical, que son los municipios que en este momento traigo registro de militantes y algunos pseudo militantes, que también ya cada campaña electoral se han manifestado como una corriente crítica del PRI, que nosotros desconocemos que son militantes, pero para evitar que cada campaña siga sucediendo lo mismo, mejor iniciaremos desde hoy un procedimiento estatutario de expulsión para no dejar dudas de que ya no son militantes de nuestro partido político. ¿Qué implica que quienes han renunciado al PRI colaboraron con los gobiernos del PAN, siendo PRIistas, van a ser expulsados? No. Trae una connotación muy distinta a tu cuestionamiento. Lo que te puedo precisar y como ejemplo de ello en el caso de Tijuana, tienes la circunstancia de quienes tomaron el edificio del Partido Revolucionario Institucional, que nosotros siempre manifestamos que no eran PRIistas, que siempre traían otro interés y posteriormente a las semanas se les vio haciéndole actos de campaña a otros partidos políticos y particularmente a quienes hasta hoy están en el gobierno. A eso me refiero. Gracias. 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 Gracias por ver el video.